La pandemia del COVID-19 provocaría un verdadero terremoto electoral de celebrarse ahora las elecciones generales. El diario ABC publicará este lunes un nuevo barómetro de Gaz3, realizado entre el 4 y 8 de mayo, con 1.004 entrevistas, el barómetro refleja que el coronavirus ha tenido un gran impacto en la sociedad española, disparando al Partido Popular, que prácticamente igualaría con el PSOE de Pedro Sánchez. Los populares de Pablo Casado estarían a un paso de ganar las elecciones generales con un PSOE que se vería seriamente desgastado por cómo ha venido gestionando la crisis. Los detalles del barómetro se conocerán este lunes, pero lo que queda claro, es que la sociedad española está perdiendo su confianza en el gobierno social comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.